Kiva IPS Sanidad Integral continúa ampliando su oferta para la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. En esta ocasión presentan a la ciudadanía una novedosa máquina que promete mejorar profesionalmente una gran gama de dificultades dermatológicas. Hoy estamos haciendo un gran lanzamiento con este gran equipo que se llama Frag B50, es un láser fraccionado de CO2 con el que podemos trabajar distintas lesiones epidérmicas superficiales a nivel facial, dermatológico y ginecológico. El láser fraccionado de CO2 está indicado para cualquier fototipo de piel, es un equipo muy versátil, que es el único equipo que está en el Magdalena Medio y lo encontramos en Barranca Bermeja en el consultorio de la doctora Lisi Rueda. Kiva IPS, además de prestar una excelente atención médica, ofrece una experiencia completa con sus buenas instalaciones, la calidad de su personal y variedad en servicios disponibles. Queremos invitarlos a Kiva IPS Sanidad Integral, donde contamos con cuatro pisos y una farmacia. Contamos con unas especialidades, entre ellas ginecología, pediatría y dermatología. Los invitamos a que visiten nuestra IPS que está ubicada frente a la glorieta de Cavipetrol. Una de sus clientes mencionó la experiencia obtenida durante sus años de tratamiento, así como el resultado que ha evidenciado durante su proceso. Mi experiencia ha sido excelente, además de confortable por las instalaciones que tiene la IPS, porque hay muchos servicios médicos a la mano y el edificio es muy completo. Conozco que tienen muy buenos equipos, yo vivo en la ciudad de Medellín, y allá también he tenido la oportunidad de hacerme muchos tratamientos, y veo que no hay como una diferencia, porque los equipos y el personal médico está altamente calificado. Yo tengo 40 años de edad y desde los 27 años he estado muy al pendiente del cuidado de la piel, y con la doctora Alicia he encontrado un muy buen apoyo para seguir en ese cuidado y en ese mantenimiento, tanto de la piel y poder lograr retrasar los signos del envejecimiento. Este importante punto médico de la ciudad espera seguir impactando positivamente la comunidad de Barranca Bermeja y aportar un diferencial en atención y experiencia médica.